¿Qué es la iniciativa legislativa popular contra la exclusión social y la pobreza? El gobierno vasco se está planteando, por ejemplo, una reforma de la RGI o se ha planteado una reforma de la ley de vivienda que lo que hace es directamente reducir los derechos sociales y recortar las prestaciones, lo que va a conllevar claramente que haya muchas más familias en la pobreza de las que ya hay actualmente. Queremos recordar que casi un 5% de la población de Euskadi está en situación de pobreza extrema, en torno a un 10% de la población de los niños menores de 15 años están en esa situación, y en torno a un 20% de la población total de la comunidad autónoma está en riesgo de exclusión social. Creemos que son cifras alarmantes y creemos que con esta iniciativa legislativa popular se pueden paliar estos problemas.